bueno amigos este es un Jetta modelo 2001 GLS les voy a mostrar un poquito su sistema de car audio aquí en la cajula le acomodaron el tanque del sistema de suspensión y le montaron un par de subwoofers de 12 pulgadas de la marca mexicana Rock Series ahí se alcanza a ver un poco el puerto de la caja acústica que es ventilada también tiene un par de tweeters tipo bala de la marca JC Power un capacitor Audio Labs y este amplificador de la marca Rock Series aquí se ha cansado del modelo es el que está alimentando el par de subwoofers y este amplificador foca es el que se encarga de alimentar las bocinas de medios y tweeters que están en las puertas con las tapas originales para no romper con la línea del vehículo y un restaurador de bajas frecuencias de la marca Hyphonics bueno este es el trabajo de la cajuela ahorita la van a poner a sonar pero por lo mientras hay que tomar las cabeceras que son también de la marca mexicana Rock Series en las puertas les comento que si cambiaron las bocinas son JC Power pero con las tapas originales y ahí está la unidad principal que cuando se trata de estéreos la verdad que Pioneer es una marca muy muy confiable aquí en la zona del motor ya le cambiaron la batería por una de gel y me comenta el propietario que además le pusieron el Big Tree para mejorar un poquito del sistema eléctrico y ahora sí que lo enciendan con un par de rolas para que se den una idea de cómo se escucha este sistema de sonido de la pura vibración ya se activó el alarma del carro pero aquí está aquí en la parte de atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya le pedimos al propietario la música Parece que es sin copyright Para que nos la pase Y quien la quiera, con gusto se la pasamos por Whatsapp